Vamos a dar comienzo, estamos creo que muy en hora, darles la bienvenida y agradecerles que estén aquí acompañándonos, estamos transmitiendo esta actividad también a través del canal YouTube de la Facultad de Psicología, esta es una actividad que surge a partir de una invitación que nos hace de Mujer y Salud en el Uruguay, con la presencia de Clara Serra aquí en Uruguay, en esta semana con una agenda súper activa, intensa de reuniones y de eventos. Esta actividad sobre un conversatorio sobre cuerpos, géneros y sexualidades estaba prevista para hacerse en el día de ayer a las 20 horas, y en adhesión al paro de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, a la luz de los acontecimientos en el Liceo IABA, decidimos obviamente suspender la actividad y realizar esta actividad en el día de hoy. Probablemente el cambio de horario, el cambio de día, capaz que atenta un poco contra la participación, sabíamos que había un enorme interés en la actividad, pero de todas maneras creo que tenemos un número bien interesante de gente, y la idea que tenemos es que este sea un espacio de conversación, un conversatorio, por eso también buscamos como tratar de sentarnos de manera lo más horizontal posible, de intercambiar sobre una agenda de temas muy relevante en la vida de nuestras sociedades contemporáneas, y en particular desde este ámbito de articulación entre una organización feminista, como es Mujer y Salud en Uruguay, y el pensamiento feminista, y el ámbito académico, y el feminismo desde el ámbito académico. La actividad en este caso está coorganizada con el programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que para nosotros es un enorme honor y gusto recibir a Clara en nuestra casa, y a Lilian Abracincas, con quien en lo personal durante muchos años trabajamos de manera muy mancomunal en la Fundación de Mujeres de Salud en Uruguay, y seguimos trabajando de manera conjunta desde ámbitos distintos, pero sabiendo de la relevancia de trabajar de manera compartida. Entonces, le voy a dar la palabra a Lilian, que es quien desde MISU han organizado, convocado, y nos han invitado a convocar esta actividad, y para que también dé la presentación de Clara, y podamos iniciar el evento. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchísimo gusto y muchísimas gracias por estar. Sabemos que, además, estamos transitando por tiempos turbulentos en el país, o sea, esta ha sido una semana particularmente complicada y particularmente complicada para la educación, en varios sentidos, por lo tanto agradecemos muy especialmente que todo el mundo se haga tiempo para venir a una actividad. Con Alejandra nos conocemos hace mucho tiempo, también fuimos cómplices en impulsar en la facultad los estudios en género, sexualidad, antes se hacían casi desde afuera porque la facultad no lo tenía, o sea, esto es un tiempo también de celebración, porque a veces vemos los problemas, las dificultades y los retrocesos, y poco hablamos de los logros conquistados, de los avances y de cómo hemos articulado entre distintos actores para justamente la agenda de sexualidad, géneros, cuerpos, derechos sexuales y derechos reproductivos, forme parte no solo de la agenda política, sino también de la agenda profesional, de la agenda de la educación, la agenda de distintos actores. Nosotros queremos agradecerle a Clara, a la cual no nos conocíamos personalmente hasta el miércoles, ahora ya parecemos de toda la vida, porque hemos vivido unos días bastantes intensos, y justamente creemos que la invitación de Clara, no creemos, obedece a dos cuestiones, a tres casi, es que ella tiene una experiencia en el trabajo sobre cuerpos, géneros y sexualidades desde el ámbito profesional, desde el ámbito académico, pero también la proyección política de esa agenda, no solo a través de lo político partidario, donde ella también participó, sino también desde la institucionalidad de los estados, fue diputada, y justamente creo que hoy, si una persona resuma todas estas dimensiones con reflexión profunda, con elaboración conceptual, con dimensión política, es algo que nos está faltando en este momento, o por lo menos esa es la percepción de miso, cuando algo, tanto ruido, cuando hay que resistir tanto, cuando hay, a veces tenemos poco tiempo para pensar, y desde el feminismo sabemos que nunca están las condiciones idóneas e ideales para llevar nuestra causa, siempre nos movemos en contextos adversos, esa ha sido parte de la trayectoria, entonces, en ese sentido, en este ruido que nos está agobiando en nuestro país, nos parece que también hay que generar los espacios de reflexión, de análisis, de intercambio, de cómo no solo nos quejamos, sino que también cómo operamos y sabemos que cada quien es actor de la transformación y actor de la construcción de cambios, entonces en ese sentido, no solo agradecer a ustedes por estar presentes, no solo aclara, yo siempre admiro, y por suerte en el mundo feminista hay muchas que son muy bondadosas con su conocimiento, ¿no? Si hay algo que el feminismo hace no es apropiarse el conocimiento para la trayectoria personal, el conocimiento siempre ha sido construcción de los cambios, en el campo feminista sin duda. Entonces, por lo tanto, esto es de las cuestiones que yo, por eso tengo muchas amigas feministas bondadosas, le decía ella es una con su conocimiento, Alejandra es otra, Sonia Correa es otra, donde vamos a estar con ella conversando el lunes, y en general con cada feminista que yo me he ido encontrando, la vida es de los canales en los que he aprendido, con toda su profundidad y abordaje. Por eso también es una, ya casi una disciplina, el feminismo interdisciplinaria, interseccional, ¿no? Multicompleja, que realmente creo que es hoy lo que nos necesitamos también en el campo feminista, como para repensarnos con nuestros avances, nuestras contradicciones y nuestros desafíos. Así que, por lo tanto, agradecer a Ale, a la facultad, al programa, al instituto, al Fondo de Población de Naciones Unidas, que un poco también ha colaborado y contribuido a la llegada de Clara Uruguay. Ya pido las disculpas con Ralea Ramos, que por razones de salud no va a estar presente, y la idea un poco de esto, si les parece bien, es, como quieran, venimos de Ciencias Sociales y ella hizo una pregunta disparadora, que la dejamos ahora si quiere, o si quiere arrancar hablando y después darnos un tiempo para conversar. En principio ya tiene hoy una agenda muy densa, porque hemos tenido que juntar las actividades, por lo tanto vamos a tener que ser bastante más estrictos, no más de las dos de la tarde, porque además querríamos que coma algo antes de ir a la próxima actividad. Así que les dejo con Clara y disfrutémosla porque vale la pena. Ah, bueno, sí, sí, una primera pregunta que yo tengo como diálogo, o si querés, o empezás vos y preguntás, o una de las cuestiones que ha sido eje de nuestra lucha, y quienes trabajamos además en feminismo desde el campo de la sexualidad, es que siempre quisimos ubicar el placer como parte de la revolución. Y hoy entendemos que la revolución es el placer. O sea que, francamente, lo vemos fundamentalmente en cómo ataca al enemigo, justamente a los actores y movimientos que hemos hecho del placer, uno de los ejes de transformación de la cultura, de hipocresía sexual, de doble norma, de heteronormatización, de esquematización de modelos de masculinidad, de feminidad, etcétera, etcétera, con lo cual siempre nos ha parecido un campo muy revolucionario. Bueno, por eso estamos acá. Así que, capaz que arrancar con una reflexión tuya como eso, y después abrir a las preguntas, ¿les parece? ¿Les parece bien? No, brevemente, decirles que cuando pensamos esto, lo pensamos en clave de un conversatorio, lo pensamos en clave intergeneracional, porque nos parecía importante justamente construir, poner sobre la mesa distintas visiones, controversias eventualmente, entre también nuestras pertenencias generacionales que se entrelazan con nuestras visiones de género, entonces nos parecía como importante colocar esto, hicimos como un especial énfasis en invitar estudiantes, en invitar gente de distintas enclaves generacionales, también para poder colocar esa dimensión en el diálogo. Quería señalar eso porque el tema del placer, esta pregunta que coloca Liliana ahora, como un asunto político, creo que tiene distintos sentidos para las feministas y los feminismos y para las personas en función también de su enclave generacional. Bueno, muchísimas gracias, lo primero por venir a escucharnos, y es un placer estar aquí en Uruguay, aquí en la Facultad de Psicología en estos momentos. Yo sí que la idea para mí también es que haya un diálogo abierto y que vayamos intercambiando perspectivas, porque yo también quiero conocer el contexto de Uruguay con estas cuestiones que, en muchos sentidos, lo estamos viendo estos días, hay muchas cosas compartidas en nuestros contextos, pero evidentemente hay diferencias muy importantes que no conozco y que me gustaría conocer de vuestras intervenciones. Con respecto a la cuestión que planteas, Liliana, del placer, yo creo que quizás, y no sé, me gustaría saber si lo veis así, pero quizás ha habido siempre efectivamente algo revolucionario en el placer, en la reivindicación del placer, en la reivindicación de una sexualidad para las mujeres libre, en la reivindicación del deseo de las mujeres, en el combate contra una sociedad que trata de constreñir la sexualidad de la mujer, el cuerpo de la mujer, el deseo de la mujer, el placer de la mujer. Y creo que esta perspectiva en las demandas feministas que en realidad ha sido un eje muy potente desde los años 70, en los años 80, tiene que seguir siendo reivindicada a veces en un contexto en el que se impone también por una cuestión urgente, también por una cuestión necesaria, que es el combate contra la violencia, el combate contra la violencia contra las mujeres, pero también contra las disidencias sexuales, el combate contra la violencia sexual, que como sabemos en la agenda feminista a nivel internacional en los últimos años ha sido una gran cuestión puesta sobre la mesa. Yo tengo también la sensación de que corremos cierto riesgo de que los discursos y las estrategias feministas que ponemos en juego estén demasiado centradas en la cuestión de la seguridad, de la seguridad, en este caso, por ejemplo, de la seguridad sexual frente a la violencia, y que olvidemos un poco que un feminismo emancipador, que un feminismo que trata de conquistar la libertad, tiene que aspirar a mucho más. Y que la tarea no es solamente parar la violencia, que evidentemente es un reto, es una cuestión que tenemos encima de la mesa, sino que la tarea es ampliar la libertad de las mujeres, que no solamente se amplía deteniendo la violencia. Una vez detengamos la violencia, estemos libres de violencia, como decimos, sigue habiendo un trabajo político que hacer, porque una sociedad patriarcal ha educado también a las mujeres en determinadas reglas, en determinadas prohibiciones, en determinados miedos de las mujeres a su propio placer y a su propio deseo. Y en ese sentido, sí que creo que uno de los retos del feminismo que piensa en la sexualidad en este contexto en el que, como hemos ido hablando estos días, hay una emergencia de discursos de la derecha, de discursos reaccionarios, pero también una posibilidad de asunción a veces por parte de las izquierdas de ciertas perspectivas conservadoras, de ciertas miradas reaccionarias, lo vemos en la cuestión de las disidencias sexuales y la cuestión trans, podemos correr el riesgo de quedar muy atrapadas en los marcos del securitarismo, de la búsqueda de seguridad, de la búsqueda de protección, de la búsqueda, por tanto, de herramientas que básicamente proponen cómo proteger a las mujeres fundamentalmente desde el Estado, fundamentalmente desde las instituciones y en ese sentido que acaben, digamos, comprando una mirada sobre la sexualidad como peligro, como inminente peligro, como peligro que siempre amenaza a las mujeres. En la discusión de los años 70-80 en el contexto norteamericano hubo esta, en realidad hubo esta discusión, unos feminismos muy centrados en el peligro que conllevaba la sexualidad en un mundo patriarcal para las mujeres, en el peligro de exposición a la violencia, de exposición a la dominación de los hombres sobre las mujeres y hubo ciertos feminismos que apostaron mucho por soluciones muy legales, fundamentalmente a través de legislaciones y muchas veces de legislaciones muy fundamentadas en la prohibición de cosas, en la prohibición de pornografía, en la puesta en marcha de leyes penales y creo que este es un debate ese que hubo en los años 70 que tiene que volver a recuperarse hoy en día. Tenemos que leer también cómo fueron esos debates porque una de las cuestiones que me parece que es preocupante es la posibilidad de que desde los feminismos o desde las izquierdas compremos excesivamente los marcos punitivos y compremos especialmente este enfoque por el cual pensamos que los problemas que tienen las mujeres, los problemas que aborda el feminismo se resuelve fundamentalmente a través de la cárcel, el castigo penal, la ampliación de los códigos penales que han sido en muchos contextos, en muchos países, en las últimas décadas códigos penales ampliados con una ampliación en el caso por ejemplo de español es muy clara que el código penal español tiene ahora es más duro, es más tiene penas más elevadas y tiene mayores delitos que el código penal del final del franquismo esto es un dato extremadamente preocupante es decir un código penal franquista al final de la dictadura solo ha conllevado sucesivas ampliaciones y refuerzos nunca ha habido un momento de que una política de izquierdas haya pasado por ir hacia atrás en ese refuerzo del código penal en otros muchos países esta ha sido la dinámica que por cierto creo que con una mirada amplia y estructural tenemos que pensar que tiene también que ver con la retirada digamos del estado en la apuesta por políticas públicas políticas que refuercen los derechos sociales es decir un estado comprometido con ampliar los derechos no con ampliar los delitos cuando los estados entran más bien en la lógica de dejar de defender o de garantizar derechos para las personas pueden empezar a entrar en la lógica de ampliar delitos y prometer seguridad a las personas no por la vía de tener más herramientas más redistribución de la riqueza más servicios públicos sino por la vía de decir ese otro que nos amenaza y al que tenemos que tener miedo yo prometo que irá a la cárcel y que todo el peso de la ley y el castigo caerá sobre él bien en el marco de la sexualidad un asunto complejísimo como sabemos y sobre el que los feminismos han pensado mucho tenemos la posibilidad de entrar en estas perspectivas que el riesgo o que el peligro que las feministas hemos identificado que existe en la sexualidad y en las relaciones sexuales lo tratemos de abordar nada más que a través de las soluciones penales y punitivas y creo que eso es una trampa porque entra creo que conlleva o sea involucra a las izquierdas en la construcción de discursos y de políticas que en realidad son funcionales a la derecha que en realidad son políticas fundamentalmente conservadoras y nos hace colaboradoras a veces incautas y a veces sin saberlo pero de unas recetas que aprovecharán los proyectos reaccionarios y por otra parte por esta cuestión porque nos estaríamos olvidando del placer nos estaríamos olvidando del deseo nos estaríamos olvidando de que esa política punitiva en ningún caso está digamos rompiendo las jaulas las cadenas que siguen existiendo en una sociedad patriarcal limitando constriñendo la sexualidad el placer femenino y todos los mandatos patriarcales antiquísimos milenarios que llevan mucho tiempo existiendo y muchas veces constriñendo nuestra propia imaginación nuestra propia capacidad de deshacernos de todas esas limitaciones y prohibiciones entonces empezaría por aquí quizás ¿no? ¿cómo volver a poner sobre la mesa el placer y no despistarnos en construir solo discursos del peligro que nos lleven a políticas que creo que pueden ser conservadoras? Bueno abrimos les aviso que para empezamos a hacer circular el micrófono para que puedan hacer uso de la palabra si se escucha a través del canal de YouTube ¿sí? Bueno si no hay preguntas hago yo no porque no porque no se pongan tímidas sin tímidas ¿no? o sea el otro día hablábamos para ir vinculando las agendas de estos días el otro día en el pueblo feminista hablábamos qué feminismo para quién es feminismo con quién es feminismo ¿no? y este hoy es la pregunta es qué placer con quién es placer para quién placer cómo vamos a poner la la complejidad y esta es una discusión que llevamos hace años sobre la sexualidad y el placer en niños niñas y adolescentes cómo vamos a reivindicar o discutir o abordar desde el feminismo el placer de los varones ¿no? cómo vamos a realmente generar las transformaciones que nos permitan poder expresar libremente nuestra sexualidad y no por y no por ello dejar de prestar atención a cómo vamos transformando relaciones en la sexualidad y en el vínculo entre los géneros que están muy matrizadas por relaciones asimétricas muy matrizadas ¿no? por el dominio o por la funcionalidad del otro el placer nuestro hemos hoy debates hemos tenido trabajo sexual versus prostitución versus abolicionismo el tema del placer de los varones a mí me parece que este es un tema que lo hemos abordado más en el asunto de la diversidad sexual pero no lo hemos abordado en el marco normativo heterosexista o sea nos parece que por ahí hay una reflexión que pocas veces circula en términos de interpelarnos también hacia los que hace años yo empecé siendo abolicionista y hoy me doy cuenta que esta es una reflexión que tiene visos morales que tiene visos sexistas que tiene visos patriarcales sobre cómo a alguien dicen quiénes pueden o no pueden y si pueden o no pueden si deciden o no deciden y cómo realmente se maneja la sexualidad cuando hay un comercio o una relación comercial en el vínculo o sea si hoy hay alguna cantidad de cosas que tenemos eran cosas que más o menos teníamos algunas respuestas hace unos años que hoy nos vuelven a interpelar y en ese sentido creo que es fundamental justamente esa cuestión fermental que nos permite a nosotros mismos reflexionar sobre esto así que un comentario nomás porque la verdad que yo por lo menos no quiero monopolizar la palabra de este lado pero una cuestión que me estaba acordando ahora que quería compartirles es que yo este comentario que hizo Clara sobre la discusión en la época de los 70 por ahí me acuerdo del texto de Carol Vance sobre sexualidad y peligro placer y peligro ahí está y recuerdo que cuando estábamos en la discusión en Uruguay sobre la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos que MISO tuvo un papel ahí muy muy importante con Lilian escribimos en un texto que se llamaba no me acuerdo muy bien uno de los tantos que escribimos que decía justamente que nos resulta mucho más incómodo hablar de sexualidad y placer que de salud y reproducción y y que generalmente bueno esta idea de que los derechos reproductivos colonizan a los derechos sexuales y que terminamos diciendo derechos sexuales y reproductivos y terminamos hablando de los reproductivos y de los sexuales quedan subsumidos y esta idea de Alice Miller que también trabaja sobre la idea de los derechos reproductivos por los derechos sexuales por el no el no a la violencia el no a la discriminación y la coerción sexual y no en términos de la positividad de la sexualidad y de los derechos sexuales en términos del placer entonces yo creo que esa discusión por ejemplo sobre el abolicionismo o la perspectiva pro derechos en el trabajo sexual tuvimos una discusión hace un intercambio sobre este tema estaba Karina Núñez del sindicato de trabajadoras sexuales y Néstor Rodríguez y Mónica Sabier una actividad que hicimos en San José para discutir sobre trata y trabajo sexual y fue muy interesante la discusión que también ha sido con la comunidad de San José sobre San José es un departamento a unos 100 kilómetros de acá de Montevideo y había una comunidad discutiendo muy interesantemente sobre este abolicionismo perspectivas pro derechos trabajos sexuales placer en la sexualidad entonces es muy interesante el cómo colocamos en la discusión este asunto digamos del placer cuando discutimos sobre temas de cuerpos géneros y sexualidades porque generalmente es como un implícito pero del cual no se lo politiza en las dimensiones que este que que tiene y entre otras cosas porque nos resulta creo que nos sigue resultando más incómodo hablar de ello que de este de otras dimensiones de la sexualidad bueno paso el micrófono quien quiere ah perdón si hay preguntas yo feliz yo quería animaros a que intervengáis también porque de verdad yo quiero saber como cuáles son los discursos o los debates sobre sobre sexualidad que se dan en Uruguay con respecto por ejemplo al trabajo sexual con respecto a esta cuestión del placer es decir cómo hablan los feminismos del placer hoy en día en Uruguay así que os invito a que a que habléis de eso también iba a introducir quizás yo en mi contexto y viendo como cuáles son los discursos del placer que que existen en mi sociedad en el caso de España y que son bastante recientes diría que los últimos años y que bueno me plantean ciertas dudas preguntas porque sí que es cierto que al mismo tiempo que estamos totalmente de acuerdo que la cuestión del placer tiene algo incomodante tiene algo tiene algo revolucionario que mejor esté un poco calmada tapada quizás a veces por esa agenda de derechos reproductivos que parece como un asunto político en el que todo el mundo se encontraría pero quizás lo del placer resulta una cosa escurridiza e incomodante sin embargo sí que hay un cierto discurso sobre el deseo sobre el placer femenino que diría que en los últimos años ha ido cobrando cierta fuerza que tiene una una presencia por ejemplo en revistas de mujeres que tiene presencia en diría por ejemplo en redes sociales en instagram y sí que hay una conversación sobre el placer que a veces dices hay aquí algo enormemente interesante también porque las generaciones jóvenes yo creo que hablan más de ello y de formas nuevas pero por poner también como una sospecha también crítica creo que hay también un discurso sobre el placer enormemente funcional digamos a un discurso muy neoliberal y a una cosa muy fácilmente captable por una lógica digamos un poco mercantil en el terreno de la sexualidad y es un cierto discurso de a ver es delicado porque yo creo que hay que poner como todos los contrapesos pero un cierto discurso del empoderamiento sexual puramente individualista y como una invitación a las mujeres a ser self-made woman en el tema del sexo y me pregunto por qué esto siendo la cuestión del placer una cosa claramente antisistema es decir que es incomodante para el sistema porque remueve cosas muy profundas de una sociedad patriarcal no embargo por qué hay ciertos discursos sobre el placer que son tan cómodamente adaptables al mainstream y claro yo escribí hace poco en el país sobre esta cuestión porque me parece que hay una especie de discurso de la pura transparencia sexual que me genera ciertas sospechas primero decir que evidentemente en una sociedad conservadora en una sociedad puritana en una sociedad todavía con presencia de discursos religiosos que hablan del sexo como algo impúdico vergonzoso sobre lo que no hay que hablar es decir habitando todavía sociedades donde tenemos que defender el derecho a la educación sexual al poder hablar con normalidad de la sexualidad efectivamente hay que poder hablar del sexo y hablar del sexo y conversar con naturalidad del sexo hablar del sexo con nuestras parejas es una conquista eso sí y sin embargo al mismo tiempo me genera ciertas dudas un discurso que todo el rato invita a las mujeres a tener una especie de autonomía total y pura transparencia del terreno de la sexualidad y que dice esta cosa de autoconócete conoce plenamente tus deseos habla con tu pareja dile exactamente cuáles son tus deseos pacta todo con tu pareja explícitalo todo es decir una especie de exceso de exceso de transparencia y exceso de discurso del hombre hecho a sí mismo sexualmente pero en este caso de la mujer hecho a sí misma que parecería de alguna manera que no necesita a los otros o a las otras para digamos atravesar esto del placer y el deseo y yo creo que lo más interesante de la cuestión del deseo y de la sexualidad es que siendo un terreno en el que tenemos que conquistar autonomía independencia individualidad en el sentido positivo al mismo tiempo el sexo es un terreno muy escurridizo y muy incómodo para la lógica neoliberal porque la sexualidad siempre implica a veces es cierta opacidad cierta oscuridad cierta falta de transparencia y no solo cierta falta de transparencia sino cierta vulnerabilidad ante el otro cierta necesidad de atravesar esa opacidad con otro que a veces te hace saber cuáles eran tus placeres y tus deseos es decir que los sujetos no siempre saben de forma individual cuál es el placer o cuál es el deseo que tienen sino que tienen que atravesar un cierto no saber y muchas veces descubres qué deseabas pues precisamente a través de otro y esto es súper interesante esto es algo yo creo a reivindicar por parte del feminismo y sin embargo muy incómodo para una lógica del sujeto hecho a sí mismo del sujeto individual del sujeto que siempre sabe lo que quiere del sujeto que se basta y se sobra del sujeto que no necesita a nadie del sujeto que ya sabe perfectamente lo que quiere esta es la lógica neoliberal lo sabe todo lo sabe todo sobre sí mismo lo sabe tanto que nunca otra instancia lo va a saber esta cultura neoliberal de el estado no debería existir porque los individuos ya saben lo que quieren y cualquier cosa interfiere con esa individualidad y esa autotransparencia entonces yo creo que aquí los feminismos también deben tener una cierta advertencia hacia esos discursos que a veces son un poco del sujeto del sujeto individual absoluto ¿no? y cómo podemos digamos yo creo que es un reto cómo podemos combatir ese oscurantismo religioso ese discurso de condena al hablar del sexo porque evidentemente esto sigue existiendo cómo podemos reivindicar nuestro derecho a hablar nuestro derecho a hablar de nuestro placer nuestro derecho a romper esos silencios y al mismo tiempo no caer en la trampa de discursos neoliberales que parecen gestionar la sexualidad como si fuera un mercado donde individuos que saben lo que quieren van se encuentran en una app de encuentro sexual de citas y básicamente el otro es una especie de herramienta o de cosa que te sirve a ti para tu propio placer para el cual en realidad el otro es nada más que un medio ¿no? ¿cómo no caer en esta lógica neoliberal individualista en el terreno del sexo cuando tenemos al mismo tiempo que combatir digamos a esos otros que siguen existiendo ¿no? que son las fuerzas conservadoras frente a las que hay que reivindicar el derecho a hablar ¿no? y ahí hay una un entre complicado ¿no? diría bueno voy a romper el hielo primero también me llamo Diego Puntiliano creo que siempre es bueno presentarse me quedé pensando en algunas de las cosas que decía Clara y voy a hacer un poco de trampa porque ya lo hablábamos en otro espacio más temprano pero así por lo menos se amplifica acá también y vemos un poco me quedé pensando un poco en qué pasa con las respuestas emocionales ante las situaciones de violencia ¿no? o sea pensando que incluso puede haber como discursos bueno pseudo-emancipatorios o que intentan ser emancipatorios pero que sin embargo a mi entender al menos tienen como algunos avances regresivos podríamos llamarles y estoy pensando por ejemplo en cuestiones que incluso vienen del movimiento trans que es un movimiento sumamente bueno una población sumamente vulnerada y subordinada en muchas cosas ¿no? por ejemplo el furia travesti ¿no? o sea esta cuestión de la ira del enojo o el harta también ¿no? que es una cuestión que aparece mucho en los feminismos y me quedo como pensando en eso de que bueno entiendo un poco también ¿no? porque yo que sé no está bueno el feminicidio no está bueno el travesticidio ¿no? o sea como hay un montón de cosas que yo puedo entender las respuestas emocionales pero también me quedo pensando que medidas antipunitivas podemos tomar al respecto que igual tengan en cuenta estas respuestas emocionales ¿no? porque si yo pienso de que matan una amiga mía ¿no? o que atentan violentamente contra alguien que cualquier persona no importa evidentemente por más antipunitivista que sea igual voy a intentar de empatizar con esa persona y tener también una postura y me quedo como pensando de cuál es el lugar del placer en esto y pensando sobre todo en términos de justicia restaurativa y transformativa también ¿no? o sea de cómo podemos incorporar el placer o la alegría o llamémosle como quieran pero las emociones positivas y después me quedo pensando en una segunda cuestión que bueno vos lo traes en el artículo de Alianzas Rebeldes que por ahora es el único que puede leer del libro pero que tiene que ver un poco con esto de que la única forma posible es ser víctima ¿no? o sea esta cuestión de bueno solo bueno ustedes un poco lo decían ya ¿no? pero solo hay cuestiones como que me violentan ¿no? o sea no hay un lugar así como más emancipatorio y lo pienso como en dos experiencias concretas que se ven acá una que tiene que ver con la apropiación del espacio público que se está viendo con algunos stencils que supongo que varios los habrán vistos que dicen cuestiones como toda prostitución estrata ¿no? o sea como si bueno que es discutible por supuesto que hay varias posturas sobre trabajo sexual prostitución abolicionismo como decía Lilian pero ahí de vuelta hay una respuesta emocional ¿no? porque ¿quién estaría a favor de la trata? ¿no? o sea como que ahí hay hay otras cuestiones ¿no? o bueno también en varios lugares incluso en la puerta de la Facultad de Ciencias Sociales dice Terce es el nuevo feminazi ¿no? como dando a entender de que ser bueno no se autoproclaman transexcluyentes pero que sí tienen una postura transexcluyente es una cuestión de hay una segregación un señalamiento y demás y me quedo pensando en ese sentido que qué tipo de apropiación se puede hacer del espacio público ante esas respuestas sin que quede como una cuestión contestataria ¿no? o sea esta cuestión de intentar de censurar intentar de como generar un ping pong se hablaba hoy más temprano ¿no? de una postura versus otra postura y que después hay gente que está por fuera de esas discusiones y que no entiende nada al respecto y después pensando también en una cuestión del uso de las redes sociales ¿no? y la militancia si se quiere digital de alguna forma de que particularmente acá en el 8 de marzo la Coordinadora por la Marcha por la Diversidad que es un núcleo de distintas organizaciones no solo la diversidad sexual también hay feministas estudiantiles sindicales o sea es como un núcleo de articulación sacó como una especie de comunicado por el 8 de marzo diciendo un feminismo antipunitivo placentero para todos todes y todas y hubo como una respuesta bastante masiva de una publicación en Twitter que atacaba eso o sea que era un recorte ni siquiera que era la publicación original y decía otra vez metiéndole glitter a la marcha del 8 de marzo ¿no? o sea una cuestión como así de no existe lo placentero y esa publicación particularmente tuvo como 30 mil likes que para Uruguay es un montón y tuvo alcance internacional incluso y también me quedo como pensando en eso de qué tipo de resistencias digamos podemos hacer en espacios en los que no hay diálogo como Twitter pero también esto de decir bueno todo lo que pasa en Twitter es la realidad yo creo que no es así en absoluto pero como que también hay una cuestión ahí de cuáles son los espacios de diálogo y qué tanta importancia le damos a algunos espacios de difusión y no a otros por ahí no sé si alguien que quiera hola yo mi nombre es Malena y con todo esto que veníamos hablando me pongo como en este ejercicio de la imagen este ejercicio imaginario de bueno cómo serían estas tácticas feministas antipunitivistas para conquistar estos territorios del placer lo primero que se me ocurre es la educación a nosotros nos encanta decir educar es la la receta y empiezo a recordar que hace como 6 años intentó imponer un protocolo de educación sexual que fue muy discutido en la prensa que proponía ejercicios de consentimiento de proximidad de cuerpos y de consentimiento y tengo el recuerdo de escuchar periodistas escandalizadas ¿no? muy escandalizadas con esta idea de que podría haber cierto tipo de proximidad física de niños en el aula ¿no? como pero muy muy como una carga moral muy muy alta sin sin ponerse a pensar que de repente esos ejercicios podrían estar en un terreno más de como bueno saber cuál es mi incomodidad o sea dónde es el lugar donde yo planto mi límite ¿no? y entonces ¿cómo cómo podemos generar consenso alrededor del placer? cuando el placer es un lugar de no consenso cada cual va esto que vos decías va descubriendo cuál es su universo del placer entonces ¿cómo podemos generar generalidades de estas individualidades? y espacios seguros para conocer cuál es mi deseo casi todos no quiero hablar por otros nos encontramos con el sexo o en una situación de tu madre tu padre dice bueno esto es para vos esto es para vos en solitario no es algo para poner en escena o de repente ya pornografía ¿no? o sea y esta idea de que cuando uno accede a la información de la sexualidad no accede a la información del placer accede a no seas no puede haber embarazo adolescente yo tuve mi adolescencia a los 90 o sea el SIDA era como el gran monstruo que nos perseguía todo el tiempo bueno cuando en este momento nosotros ahora estamos teniendo picos de enfermedades sexuales como sífilis y gonorrea en la salud que es sumamente problemático quiere decir que estamos retrocediendo en 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 cómo las personas se cuidan al momento de tener sexo entonces me pregunto ¿cómo puede ser hacer una discusión con personas que traen la perversión esta idea de la perversión al plano del deseo antes siquiera de descubrir qué es deseo y cómo se pueden habilitar espacios seguros de alguna manera que sean públicos para construir este mundo que en realidad es privado que es íntimo porque las ocasiones donde la sexualidad está muy puesta en escena está muy en lo social son pocas generalmente nosotros vivimos nuestra vida sexual y de placer en la intimidad entonces ¿cómo se puede construir ese espacio? ¿cuáles serían? o sea y sobre todo ¿cómo podemos construir consensos? porque acá el problema es que hay mucha gente opinando muy diferente entonces si yo te planteo que quiero hacer ejercicios de consentimiento con niños de 10-12 años y tengo madres y padres escandalizadas porque piensan que vamos a pervertir a sus hijos ¿cómo podemos avanzar en ese diálogo en ese acuerdo? porque creo que ahí es donde realmente tenemos como problemas ¿no? que de repente es lo que vos decís creemos de que las mujeres empoderadas que leen cómo llegar al multiorgasmo cómo hacer squirt ¿no? los 12 pasos que encima nos venden recetas eso es muy interesante ¿no? mágicamente han aparecido un montón de recetarios en vez de ya no de salsa blanca bechamel es cómo tener una vida sexual activa y esto que vos planteás la sexualidad generalmente se descubre en el encuentro con un otro ¿no? y en el límite con el otro entonces ¿cuáles pueden ser las estrategias para construir esto? individualmente y también colectivamente porque también una de las cosas que estamos viviendo es que lo que yo pienso no es lo que piensa el de al lado y en esta diferencia hay kilómetros que nos separan entonces incluso para desarrollar políticas punitivistas hay hay conflicto porque lo que me parece una transgresión a mí no le parece al otro y lo que a mí me parece una pena justa al otro le parece un despropósito entonces en estos desacuerdos es donde creo que como realmente radica uno de los mayores problemas pensando un poco en el nombre de esta charla me quedo pensando que estamos entendiendo por placer porque me parece que es una dimensión pero de algo más amplio que tiene que ver con la reivindicación del deseo como derecho en este caso de las mujeres como una lucha que viene generando los feminismos y que me parece que no a mí me cuesta pila como aislarlo de la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día capaz que tiene que ver con bueno por lo que me dedico a nivel laboral pero no sé pensando que también por lo menos en el ámbito heterosexual hay como una tensión importante estamos como medio en guerra varones y mujeres se están dando cuestiones a nivel social ahora el miércoles que viene se vota el proyecto de tenencia compartida hay una lucha hay como una lucha reaccionaria a esta cuestión de la reivindicación del deseo femenino y no podemos aislarlo del sexo y de la sexualidad porque es otra forma más de relacionarnos yo desde el ámbito laboral yo trabajo en los jugadores familias hay un discurso generalizado que a mí me preocupa de parte de los varones de que bueno de que las mujeres estamos en contra de ellos que hacemos falsas denuncias que hay que discutirlo pero esto está es decir todo el mundo te dice hablas con cualquier varón que tiene un tema conflicto con su pareja con su expareja con el tema hijos pensioner alimenticia y ahí no sé parece que se pusieron todos de acuerdo porque todos dicen más o menos lo mismo de que bueno me pone a mi hijo en contra lo manipula me odio y eso evidentemente hay un convencimiento porque el miércoles viene y se vota entonces ¿cómo podemos disociar esto después de cuando no sé nos encontramos en la cama es difícil ¿no? y me quedé pensando en esto que decías tú Clara de que de que también el placer sexual se está por lo menos en las mujeres también se está asociando a ser un varón más ¿no? o por lo menos o cómo ha vivido el placer el varón históricamente ¿no? de cuántas parejas sexuales tengo lo asociamos al placer entonces estamos en ese plan y por eso me parece que está bueno empezar a discutir bueno ¿qué estamos entendiendo por placer y me parece en el sentido más amplio el deseo ¿no? ¿no? fallece ¿va a comentar las cinco aportes? sí comentaba si abrimos el parejo si no hablar y el que se va a hablar sí con respecto a esto que decías totalmente de acuerdo con que ese yo es lo que quería decir como ese relato de lo que es una mujer libre sexualmente puede ser que estemos comprando un relato hipermasculino de la potencia ¿no? antes decíais también de llegar a no sé cuántos orgasmos ¿es eso la libertad sexual? o sea es una cosa de cuántas parejas tienes cuántos orgasmos tienes una lógica casi como cuantitativa ¿no? del sexo entonces efectivamente yo creo que aquí hay una cierta trampa porque evidentemente hay un relato masculino del éxito sexual de la potencia sexual que yo creo que el feminismo tiene que cuestionar por cierto también para liberar a los varones de ciertos imperativos de lo que se supone que es una sexualidad masculina ¿no? yo hablo muchas veces últimamente con mis amigas de que es una experiencia compartida por muchas mujeres amigas mías que muchas veces sus compañeros sexuales no tienen tantas ganas de sexo como ellas sin embargo no hay relato para esto ¿no? y es muy curioso porque creo que también habría que para cuestionar digamos esa relación de género ¿no? y esos relatos míticos de la sexualidad defender la posibilidad de que los hombres puedan no ser ese macho potente ¿no? que tienen que ser muchas veces no lo son o sea no lo son o no lo tienen que ser es decir no existe la representación del tipo que le dice a su pareja pues hoy no quiero tener sexo sin ningún tipo de motivo o sea no tiene que pasar nada simplemente pues no tengo ganas ¿no? eso no está representado como posibilidad ¿no? para la masculinidad sin embargo es como nosotras convertirnos en ese sujeto sexual potente ¿no? todo el rato y yo creo que aquí efectivamente tenemos que poner crítica poner una mirada crítica a eso ¿no? y luego me hacíais preguntas muy complejas muy complejas con respecto a la cuestión de la víctima ¿no? que yo creo que es un gran asunto como la denuncia legítima de una violencia que existe y que cae sobre no solo las mujeres pero sobre determinados sujetos no se convierta en un discurso que nos atrape en el lugar de la víctima y que nos convierta nada más que en una víctima ¿no? yo recuerdo que bueno en España hemos tenido bastantes como casos judiciales mediáticos por cierto creo que han sido un mal amigo para pensar bien en ciertas cuestiones del feminismo ¿no? al calor de casos mediáticos con discursos súper emocionados emotivos ¿no? que muchas veces piden como castigo que muchas veces piden soluciones ya o sea dime ya en dos horas ¿cómo se resuelve esto? bueno pues después de un caso mediático como fue el caso de la manada en España que fue este caso que está digamos como es el gran caso que se supone que viene a resolver la ley de violencia sexual que ahora mismo estamos debatiendo ¿no? en España este caso fue un caso en el que una agresión sexual no fue juzgada en un primer momento como agresión sexual se tipificó como abuso después sí que fue juzgado como agresión sexual pero al tipificarlo como abuso se juzgó como con ya os decía antes que hay penas muy altas de cárcel es decir con tres años menos que lo que sería una agresión sexual o sea no os creáis que yo que sé si eran como nueve o diez años en el caso de abuso pues serían doce, trece, catorce del caso de agresión sexual cualquier caso esto que vino también acompañado de un juicio particular de un juez que dijo barbaridades machistas sacó a muchísimas feministas a la calle a denunciar una justicia patriarcal con una perspectiva muy machista a la hora de juzgar estos casos habiendo este caso digamos en la memoria reciente llegó otro caso que fue el de la arandina que fue también una agresión sexual múltiple por parte de cinco tipos de un club de fútbol a una chica entonces bueno la manera de juzgar ese caso por parte de los jueces fue acumular una serie de delitos y la condena fue de cuarenta y tantos años ¿vale? entonces yo recuerdo que en ese momento salieron muchas feministas a celebrar como victoria feminista en plan después del caso de la manada hemos ganado y por eso van a la cárcel cuarenta y cinco años claro para algunas de nosotras fue bastante preocupante es decir tenemos una extrema derecha a las puertas no entendemos muy bien por qué es una victoria feminista una condena que le falta poco para la cadena perpetua tenemos una extrema derecha pidiendo cadena perpetua no entendemos de hecho en qué repara a las mujeres una condena de cuarenta y siete años y esto no es la victoria la victoria sigue pendiente y no va por aquí ¿no? y entonces surgió como un debate claro de gente que decía bueno pero alguna gente preguntaba bueno pero si hubiera habido una condena por asesinato estos tipos irían doce años a la cárcel y van a ir cuarenta y siete ¿cómo se explica esto? yo recuerdo que hubo un debate en la radio un programa de mucha audiencia y había una feminista que decía bueno es que una violación es peor que un asesinato porque a esta mujer la han matado en vida y a esta mujer nunca jamás se repondrá y entonces claro tiene que ser peor porque que te violen es incluso peor que que te maten ¿no? y claro yo oía ese discurso y pensaba imaginemos que esta chica está escuchando este programa ¿no? ¿qué está transmitiendo este discurso feminista? de cara a su recuperación de cara a su empoderamiento de cara a su liberación de lo que le ha pasado ¿no? le están diciendo tú serás una víctima para el resto de tu vida tú ya eres solo eso a ti te han destruido de por vida estás devastada y además están diciendo una cosa que es como compórtate como una buena víctima porque lo que espera la sociedad de ti es que nunca te repongas de esto ¿no? en el caso de la manada una de las cosas que argumentó la defensa de los agresores sexuales para poner en cuestión a la víctima es que una semana después de la agresión ella había subido a Facebook unas fotos con sus amigas y que cómo podría ser que la hubieran violado si después ella una semana después salía con sus amigas es decir es esta condena de la verdadera víctima nunca jamás se repone ¿no? claro esta exigencia que está haciendo en este caso digamos ¿no? el machismo la puede hacer el feminismo la puede hacer el feminismo cuando dice no es que 47 años porque nunca jamás se le repondrá y nunca jamás subirá fotos con sus amigas que es una manera de decir tú esperamos de ti que nunca jamás seas nada más que una víctima ¿no? entonces creo que es súper peligroso ese discurso de la víctima que va ligado al punitivismo evidentemente y que nos hace olvidar que nuestra tarea es evidentemente reconocer a las víctimas pero al mismo tiempo inmediatamente después poner en marcha maneras transformadoras y para mí la transformación es lo siguiente una que reconociendo una agresión y por tanto un agresor aspiremos a la transformación del agresor es decir que no pensemos que será agresor para el resto de su vida sino que creamos en nuestro proyecto político quiere decir que creemos posible que los hombres no sean agresores que cambiemos el sentido común que cambiemos la cultura sexual incluso que los que han agredido dejen de hacerlo porque si no no creemos en ninguna transformación ni en ningún otro mundo y dos que creamos que las víctimas pueden reponerse y ser algo más que víctimas en la vida y por tanto que no las anclemos y las detengamos en ese lugar y sin embargo sí que creo que hay una cierta política esencialista y victimista que promete reconocimiento por la vía de ser una víctima en una trampa mortal a ti se te reconocerá porque te diremos que eres una víctima y claro hay discursos a mi juicio que hay que poner todo el rato en escena por ejemplo hay un activista trans que es Dean Spade no sé si lo habéis leído pero Dean Spade es muy crítico con ciertas políticas de reconocimiento LGTB puestas en marcha por los gobiernos fundamentalmente evidentemente por los gobiernos demócratas en Estados Unidos es muy crítico con las políticas de Obama porque dice ojo con que los sujetos subalternos los que hemos sido siempre excluidos es decir los que no hemos tenido reconocimiento él es un hombre trans y habla desde ese lugar dice las personas de color las personas trans las personas migradas las personas pobres es decir los excluidos del sistema se nos reconozca que el sistema nos va a reconocer por la vía de convertirnos en víctimas y él dice creo que hay una deriva preocupante en cierta política de convertir todo en delitos de odio él es un abogado es un jurista de activista trans y dice estoy en contra de una política que todo el rato avanza por la vía de ampliar los delitos de odio con este discurso por el cual se nos contenta con migajas en realidad los excluidos porque se nos dice vamos a hablar de lo mucho que te odian vamos a reconocerte y ese reconocimiento por tanto que te damos en realidad valida el sistema y él dice como justamente los excluidos podemos tener deseo de ser reconocidos porque no nos han reconocido pero no le demos al sistema digamos esta validación nosotros queremos transformar la sociedad no que se nos reconozca como víctimas en la misma sociedad y creo que es una advertencia muy necesaria también para el feminismo y para las mujeres claro tu pregunta también es como bueno y que podemos hacer contra estos discursos victimistas y por ejemplo Wendy Brown que tiene este libro de estados del agravio que hace toda esta crítica diciendo la lógica del agravio es una lógica funcional al neoliberalismo lo mismo que está diciendo Dean Spade es decir que convirtamos nuestras reivindicaciones todo el rato en la restauración del agravio o en qué me debes frente a tu agravio dice es una política conservadora y es una política que además nos divide en sujetos agraviados yo estoy más agraviado que tú yo soy más víctima que tú y empieza a generar una competición de las víctimas porque es el lugar del reconocimiento entonces yo quiero ser reconocida yo soy más víctima que nadie dice bueno esta especie de pelea de los de abajo consigo mismos es un triunfo de los de arriba y es una política neoliberal a lo que podríamos contestar porque ella dice una cosa muy bonita que es me parece preciosa en realidad que dice en realidad las víctimas cuando realmente son víctimas no quieren ser víctimas las víctimas quieren dejar de serlo quieren dejar de serlo y ella habla del olvido en un sentido muy bonito diciendo como la liberación en realidad es poder olvidar y bueno dando un poco de rodeo yo recuerdo cuando estuve este grano en Chile de un documental muy bueno de este director chileno Patricio Guzmán que hablaba de las mujeres que van al desierto de Atacama a buscar a sus desaparecidos todavía van a buscar los cuerpos y los huesos de sus desaparecidos en un estado de abandono total por parte del estado chileno son muchas mujeres que llevan un montón de años recorriendo el desierto andando pasito a pasito y midiendo el trocito de tierra que han recorrido y así años en un desierto gigantesco y cuando ves a esas víctimas entiendes muy bien que esas víctimas quieren olvidar o sea una víctima a la que no se le ha reconocido el dolor está atrapada en el lugar de la víctima cuando ves ese documental dices esas mujeres dedican 24 horas del día a buscar a sus desaparecidos y el problema de no poder enterrar a tus muertos es que no los puedes olvidar entonces te quedas detenido en ese lugar y me parece que claro una crítica que se le ha hecho a Wendy Brown con lo del olvido es que es cierto que si no se te reconoce como víctima por ejemplo el estado español no reconoce todavía a todas las personas que tienen a sus familiares en cuneta es muy fácil decir bueno olvídate ya que esto ya pasó ¿no? esto es lo que hace la derecha en mi país olvídate ya olvídate ya que tanto te traes el pasado y tal es decir yo creo que es muy importante decir que si a una víctima no se le reconoce y no hay un duelo colectivo el olvido no es posible de hecho la derecha en mi país es la que impide el olvido y encima te hace a ti te acusa a ti de estar todo el día trayendo el pasado pero yo creo que esta es la tarea de la izquierda es decir permitir olvidar y por tanto reconocer a las víctimas y por tanto ese paso es imprescindible y por tanto reconocer a las víctimas de violencia sexual hay un reconocimiento que hacer ahí creo que eso es restaurador cuando hablamos de política restaurativa creo que eso eso restaura y sin ese paso no hay curación posible pero que no nos olvidemos que el objetivo es poder olvidar poder liberarnos de eso poder dejar de ser nada más que la persona que perdió a alguien y que está todo el día recorriendo el desierto porque ese es nuestro atrapamiento y poder dejar de ser nada más que una mujer violada entonces si el feminismo solo hace discursos que nos anclan para siempre en la eternidad en que fuimos mujeres violadas es terrorífico como perspectiva ¿no? entonces por ahí por el lado de la cuestión del agravio y con respecto a lo que decíais de los espacios seguros ¿no? y de cómo hacer esos espacios seguros para para explorar ¿no? que decías tú cómo hacer esto que además no es muy particular efectivamente el deseo es muy particular cómo darnos esos lugares para conquistar una cosa que es tan individual en la que estamos tan en desacuerdo ¿no? es una buena pregunta yo creo que aquí tenemos que digamos poner en cuestión deshacer las normatividades las reglas que nos han dicho esto es lo deseable esto no es lo deseable tu deseo tiene que ser así esto está feo esto está mal pero desconfío un poco de eso que tú dices de las guías y de las reglas y de las instrucciones de la lavadora de las ahora se desea así ahora te empoderas así ahora sigue estos 10 pasos para tal ahora te doy una guía sobre cómo llegar con tu pareja a una vida sexual plena me generan un poco de desconfianza precisamente porque tienen toda la posibilidad de restaurar normas reglas normatividades en un terreno en el que creo que hay que defender la particularidad del asunto y el carácter inevitablemente individual y creo que el feminismo tiene que ser antimoralista y decir bueno lo que a ti te gusta no le gusta lo que para ti es una vida feliz no es una vida feliz para el de al lado y por tanto nos compromete a no decir cómo es una vida feliz cómo es una vida buena cómo es una vida correcta cómo es una vida sexual plena y tener mucho cuidado con esas cosas porque yo veo ahí totalmente digamos como esa esa tentación ¿no? entonces sí que esto de los ejercicios del consentimiento y todas estas cosas me dan un poco de 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 cosa y y luego diría algo en esto que volviendo a lo de la seguridad ¿no? yo creo que tenemos que en la izquierda yo creo que tenemos un debate pendiente sobre la cuestión de la seguridad porque me da la sensación de que igual que la derecha nos bueno y el neoliberalismo nos ha robado la idea de libertad y la ha explotado como ha querido ¿no? me da la sensación de que la palabra seguridad remite inmediatamente a cosas que le que son más de su propiedad intelectual ¿no? y yo creo que hay que abrir un debate acerca de ¿qué quiere decir seguridad? ¿qué quiere decir espacios seguros? ¿qué quiere decir estar seguras? porque igual que creo que hay que combatir por ejemplo hay que hay que tratar de que nuestra nuestro sexo nuestra vida sexual se asegura en el sentido de que no tengamos ETS de que tengamos unas prácticas que nos den seguridad en ese sentido igual que creo que es imprescindible defender estar seguros de la violencia ¿no? a salvo de la violencia igual que creo que tenemos que dar un combate por seguridad quizás es poder pagar un alquiler no tener miedo de quedar en una lista de espera y no es decir combatir ¿no? apropiarnos de esa palabra significarla políticamente pero yo creo que también hay un punto en el que tenemos que defender también un cierto riesgo que sí que queremos correr quiero decir la sexualidad implica un riesgo y la relación con el otro implica un riesgo te pone en riesgo el otro nos pone en riesgo la democracia implica un riesgo dejar hablar al otro implica un riesgo que venga de nuestro país gente con culturas distintas implica un riesgo es que hay muchas cosas que implican riesgos la humanidad implica un riesgo y sobre todo la interdependencia el sexo tiene una parte de asunto de riesgo y creo que es muy interesante que ocurra eso que yo quiero que alguien me ponga en riesgo que ponga en riesgo lo que pensaba que ponga en riesgo lo que creía que era entonces no tendremos también que hacer un cierto discurso a favor del riesgo que hay riesgos que sí que queremos correr y que no queremos que nadie nos quite y que hay discursos securitarios que están tratando de protegernos de riesgos que merece la pena correr y ahí yo creo que hay una línea que pensar bueno podríamos quedarnos todo el día pero son dos menos cuantos así que para seguir la reflexión hoy a las seis de la tarde en la huella para seguir la reflexión hoy en la huella de Serenia a las 18 horas justamente vamos a estar discutiendo sobre feminismo e izquierda o feminismos e izquierdas a mí los plurales cada vez me ponen más nerviosa porque creo que no garantizan diversidad sino vaciamiento muchas veces así que por eso vamos a poner también ese debate en una fuerza política que en su último congreso se definió antipatriarcal o sea que la izquierda ha dejado ya la fase de el conflicto de mujeres feministas en la izquierda para realmente pasar a un plano de debate que es feminismo a la izquierda o sea como la izquierda va a asumir el feminismo y no solo Magela ya te voy a dejar entrar sí dale y no solo como hacemos las feministas para que la izquierda este acompañe entonces eso es un poco también estos planteos donde este tema va a seguir así que le voy a dar la palabra a Magela pobre que desde ayer no desde el otro día está siguiendo todo por Zoom así que más que ganar el derecho a intervenir no se te escucha a ver ahí a ver ahí ahí se me escucha ahora te tenés que desmutear vos Magela ya me ya me desmuteé gracias está está muteada yo ya me desmuteé no está aquí la pantalla yo ya me desmuteé ¿te puede? claro es que eso es un claro es que eso es un claro es un claro ahora ahora si ahora si ahora si perfecto y ahora si bueno acá desde Maldonado y adentro de un auto estoy en este momento así que entiéndanme un poquito nada es una cosa pequeña pero que me quedo pensando a partir de escuchar a Clara y bueno y quedarme como pensando en varias cosas y un un tema que me quedo pensando es el tema de las reglas y poder bueno abrirse de las reglas siguen y las reglas que tenemos y que nos van marcando el camino siguen siendo patriarcales y derechistas en muchas cosas y me pregunto esto que por ahí surgió algo del tema del placer pero también en el tema del ejercicio del poder que se sigue haciendo en clave masculina y eso es lo que me quedo un poco pensando y reflexionando digo el poder los ejercicios de poder hay una frase por ahí que no me la acuerdo mucho pero que que antes se decía mucho dale poder a una mujer y verás una cosa por ahí ¿no? entonces en esto de de lo vertical del ejercicio del poder del placer en clave masculina en esto que se hablaba hoy de bueno el multiplacer o el multiorgasmo o bueno y seguimos un poco en esa estructura ¿no? que creo que eso también es algo que da para reflexionar y seguir pensando y debatiendo a todo nivel ¿no? no sé si soy clara en lo que estoy planteando pero bueno un poco por ahí venía la reflexión y lo que me quedo pensando a partir de esta charla vos sacaste gracias Magela por compartir desde el auto y desde Maldonado exacto por dejarme participar gracias no por favor muy bienvenida en un momento hablábamos con Liliana por lo bajito de de cuán necesarios son este tipo de encuentros ¿no? intergeneracionales con gentes que provienen de distintos lugares no sabemos cuánta gente está mirando esto por YouTube o cuánta gente va a mirar esta conversación este pero pero ciertamente son ejercicios de reflexividad que necesitamos ¿no? yo me quedé pensando mucho en a mí me impresionó clara no es para que lo abramos ahora tu reflexión sobre el olvido realmente me pareció muy este provocadora y creo que son de los a 50 años de golpe de estado este son son este cuestiones que nosotros necesitamos reflexionar o o o tu reflexión sobre las las víctimas de la violación o de la violencia sexual que 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 también son temas que están sobre la mesa que han estado y están en el entorno universitario en el ambiente universitario este que han estado en nuestra facultad colocados sobre la mesa este que son agendas abiertas de intercambio de construcción en las aulas en los espacios docentes entonces este y que tenemos enormes retos ¿no? en 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 estos temas este y de cómo también desarrollar una unas instituciones que hagan tomando un poco lo que decía Magela un ejercicio de construya ese ejercicio del poder patriarcal que está tan instalado en nuestras culturas institucionales incluido en aquellos espacios como uno podría pensar los espacios universitarios donde ese ejercicio de la reflexividad este es parte de nuestra nuestro mandato diríamos este institucional ¿no? y sin embargo estamos todavía muy lejos de tener instituciones que este efectivamente desarrollen una una perspectiva feminista o perspectiva de género digamos incluso este en términos de de su gestión institucional y de su forma de convivencia de convivencia ciudadana dentro de la propia institución entonces decíamos ¿qué necesarios son estos espacios? capaz que podemos pensar conjuntamente con Misu en general como espacios de diálogo la excusa y la muy linda excusa fue que estaba clara pero tenemos otros tantos argumentos para generar ese tipo de espacios de diálogos entre personas que estamos actuando haciendo feminismos o actuando desde distintos espacios porque muchas veces lo hacemos endogámicamente y necesitamos intersectorializarnos mucho más de lo que lo hacemos yo siempre le digo a Lili yo trabajé durante muchos años en un doble enclave en sociedad civil en Misu concretamente y en la Bodelar y ese diálogo entre el ámbito de sociedad civil y el ámbito académico para mí era un diálogo sumamente fluido porque además con Misu a mí me daba esa oportunidad de dialogar con la sindicalidad con los movimientos de la diversidad sexual con las comunas las mujeres en las comunas el pasaje a estar en la universidad me permitió el diálogo entre compañeras compañeros desde y dentro de la universidad pero yo estoy totalmente estoy totalmente convencida que hemos perdido la fecundidad del diálogo intersectorial y eso es un reto por lo menos yo lo tengo claramente identificado con los compañeros compañeros del programa de género lo hemos hablado muchas veces desarrollamos un montón de acciones de extensión las hacemos tenemos servicios programas trabajo en las comunidades convenios en fin sin embargo la sensación que tenemos es que el diálogo con actrices actoras y actores de los movimientos sociales igualmente yo siento que lo he perdido en la riqueza que lo tenía cuando estaba en el doble ámbito desde el ámbito académico como una docente que se dedica exclusivamente su vida pasa por la universidad porque bueno soy una docente con dedicación total para mí y para nuestros compañeros del programa es un enorme reto sigue siendo eso del cómo realmente generamos alianzas no trabajo con alianzas que es distinto potentes con actores de la sociedad civil y actrices de la sociedad civil que no es solamente el trabajo extensionista que es muy valioso es el generar alianzas políticas que nos permitan avanzar en una agenda desde los distintos enclaves y reconociendo nuestros distintos enclaves y las aportaciones diferenciales que podemos tener y complementarias porque eso hace la potencia de la intervención y del desarrollo de una agenda feminista y de discutir esto de los feminismos de las pluralidades de las diversidades de perspectivas y encontrar algunos puntos de construcción de consensos algo de lo que decía Clara me parece muy interesante algo sobre la positividad del riesgo he estado pensando y trabajando sobre eso en el contexto del COVID donde justamente de lo que más hablaba del riesgo y cómo construir ciertos acuerdos básicos de la positividad del riesgo y ese yo creo que es un reto también que tenemos desde perspectivas desde el feminismo digamos para discutir pero bueno le doy la palabra a Lili para que ella también pueda cerrar y decirles que de nuestra parte fue un enorme gusto recibirles en nuestra casa que ojalá podamos ir armando estos espacios que los podemos convocar desde MISU o desde MISU y el programa de género pero desde otros espacios también estaría buenísimo tener como una estrategia de ir generando espacios mancomunados de discusión sobre estos y otros tantos temas que están sobre la mesa hoy así que muchas gracias y no solo además de invitarles las actividades este nosotros estamos participando como MISU en lo que es el campo intersocial hacia la construcción de un tercer congreso del pueblo en ese campo social les voy a decir que no está la universidad no están realmente participando justamente de el desafío teórico conceptual además de utópico y además de contextualizado y además de bajado a tierra y quiero invitarles a que en este proceso también se sumen nosotros desde hace muchos años planteamos que el conocimiento tiene que tener acción esa es la lógica del trabajo de MISU investigamos para tener ¿no? este insumos para la plataforma política ¿no? capacitamos para que la gente se sienta ciudadana plena con exigibilidad de participación y organización o sea esta es un poco la propuesta que siempre ha llevado MISU que es entender que no solo es para formarme personalmente o zafar personalmente o procesar personalmente esto debe ser fuerza colectiva y en ese sentido por eso la invitación además de yo soy una de las que digo que está muy endogámica la universidad ha perdido el entender que el conocimiento no se produce solo acá adentro hay mucha gente produciendo conocimiento de distintas maneras y que además para ponerlo en acción sin duda este pensar colectivamente pensar con cabeza abierta pensar con capacidad crítica pensar con fundamentos hace que sea más fácil encontrar cómo sea más fácil encontrar con quiénes sea más fácil encontrar para qué y en ese sentido esa es la convocatoria mil gracias muchísima también y no sé si quieres decir algo ya que estás al sitio un placer encantadísima y que espero que nos veamos en otra próxima así que muchísimas gracias gracias